Bien, ya nos encontramos con Ingrid Áviles, con quien vamos a estar hablando acerca de la doma de los potros aquí en el Potrero Llanos Y primero que todo, bienvenida y muchas gracias por venirnos aquí Gracias, gracias a ustedes por la invitación Háblame un poquito de cuánto tiempo llevas realizando esta labor, de dónde surge esta pasión por trabajar con estos animales desde esta corta edad Sí, sí, yo por lo general yo empecé aquí haciendo práctica como muchas de mis compañeras Y yo vi que esto, el mundo de los caballos, todo impresionante Nunca, de hecho, nunca había estado tan cerca de un caballo Siempre me habían gustado, pero nunca había estado tan cerca de un caballo y menos tan grande Y pues nada, yo llevo aquí seis, voy para seis años ahora Y de verdad que no me arrepiento de estar aquí Y no solo decidiste estar cerca de ellos, sino que también te estás encargando de darles la doma Que a lo mejor cualquiera pensaría, a lo mejor sí se encarga de darles comida Pero no, tú estás en el field con ellos y enseñándolo Guiándolo, guiándolo en cada paso que ellos van hasta que lleguen allá al hipódromo Este, ya tú sabes Oye Ingrid, y entonces, ¿quién te motivó? O sea, me explicaste verdad que empezaste aquí por tu práctica, etcétera Pero nunca llegaste antes de eso a tener interacción con un caballo No ¿Nunca? Nunca ¿Y cómo te sientes, verdad, de tener esa oportunidad luego de esa práctica? ¿Cómo te sientes? Yo de verdad que no me arrepiento de la decisión que tomé de encaminarme en los caballos De quedarme con ellos, porque de verdad son otra cosa, eso es otro mundo Ahora cuéntanos un poquito sobre la doma ¿Qué te lleva a trabajar con estos ejemplares para darle verdad a sus clases? Si se puede llamar así, ¿verdad? Sí, sí Para que ellos vayan aprendiendo ¿Quién te llevó a eso y qué te motivó a introducirte a eso de la doma? Por lo general a mí siempre me había gustado ver a mi jefe, a Denny Que él siempre hacía eso, entonces yo como que yo quiero hacerle eso No había muchas mujeres haciendo eso Entonces yo dije, Denny, enséñame Yo quiero saber Y entonces él me motivó, me enseñó a no tenerle miedo al caballo No intimidarlo, porque esto no es para que él se intimide Sino para que él aprenda a tener confianza en él mismo y en la persona que lo lleva Dices que llevas ya 6 años aquí, pero ¿hace cuánto tiempo? Esta labor como tal, ¿hace cuánto tiempo la estás realizando? Hace como 2 años más o menos Porque sí empezaba yo con los babies Ok O sea, con los early, los chiquititos No con los que van para subasta, eso no Yo empecé regando con los chiquititos ahí a ver cómo es que ellos se comportaban Y yo dije, espérate, no, yo quiero seguir aquí Ok, ok Y si vamos a hablar de, comenzaste por algo bien básico Ya poquito a poco vamos con la doma Saliéndonos un poquito del tema ¿Hay algo más que quisieras hacer dentro de este mismo ambiente? No, la verdad O sea, me gustaría como que seguir aprendiendo Porque hay muchas maneras de domar un caballo Claro Quizás tal vez pueda ir aprendiendo, cogiendo cursos, etcétera Pero hasta ahora eso es lo que me apasiona, me gusta, me gusta Bien Ingrid, ahora cuéntanos un poquito sobre cuál es el primer paso en la doma de los ejemplares Y en qué tiempo se comienza con ellos Por lo general ahora estamos implementando uno Se llama imprinting Ok Que rápido, cuando el potro nace Que ya uno o dos días Lo empezamos a caminar, le enseñarles de jaquimón Poner las soguitas Para que se vaya acostumbrando a eso El primer paso, como quiera que todo Para que ellos tengan contacto con uno desde bebé Ok Ya luego de esto, entonces Una vez los encierras y comienzas a trabajar nuevamente con ellos ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sabemos que Empezamos, entramos a... O sea, lo encerramos en su jaula Y empezamos a darle confianza al caballo O sea, tampoco entramos como que Te voy a alazar, te voy a llevar y te voy a someter al ataque No, con calma Como sea, todos los caballos son diferentes Algunos van a aprender más rápido que otros Otros te van a tener menos miedo que otros Pero esto es la paciencia Tienes que tener paciencia Y obviamente cariño No gritarle A ellos no les gusta Y eso que está diciendo de la paciencia Estábamos hablándolo fuera de cámara Que ciertamente las mujeres Tienen una conexión un poquito más ¿Verdad? Acorde con lo que es el caballo Cuéntanos un poquito Sobre esos primeros días Cómo los caballos se fueron acostumbrando a ti ¿Verdad? Porque también el caballo tiene que acostumbrarse A lo que es tu persona Sí, ellos se acostumbran a tu olor A tu tono de voz O sea, porque ya ellos saben Si alguien va como que Ey, ey, ven acá Ya sabes, yo no me voy a dejar Con esa persona Y normalmente las mujeres nosotras como que Ey, mi amor, ven O sea, ellos dicen Esta me va a tratar bien Yo me voy a dejar manejar de ella Generalmente todos tienen Distintas personalidades Y les toma algunos un tiempo más que otro Pero si vamos a resumirlo En un más o menos ¿Cuánto es el tiempo que se tarda A dar esta loma de piso a ellos? Este, normalmente como O sea, si lo hacemos todos los días Porque el caballo es de rutina Como hablamos fuera de cámara Este, tienes que hacerlo todos los días Porque, o sea, como Yo no lo voy a hacer algo hoy Ya mañana le cambio Y entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, él más o menos Como Depende Un mes, dos meses Ok Ya hasta cuando Se encierran ya Que van a ser preparados Para la subasta Pues ya ahí se encierran Un mes o dos meses antes Y ahí se le dan muchas más manos O sea, ellos aprenden mejor Y ahora cuéntanos ¿Qué tú haces en esta área? En esta área ¿Qué tú le enseñas al ejemplo? Bueno, aquí yo le voy Yo le enseño Que siempre Que yo soy su líder Pero tampoco es que lo voy a mandar Lo voy a someter Ok O sea, yo Este Me voy acercando a él Siempre como Con Un brazo hacia abajo No un mirada Como penetrante O sea, como que Esta me va Solo Yo lo voy tocando Él le estoy hablando Y él sabe que yo estoy por aquí O sea Y como ellos no saben mucho Y no sorprender el caballo Exacto Como que Él está pendiente a mí El caballo tiene Tiene dos hemisferios Derecho y el izquierdo Son bilaterales Yo tengo un caballo Por el lado derecho Y tengo un caballo Por el lado izquierdo O sea, yo tengo que trabajar Las dos áreas Porque él O sea No es lo mismo Lo que yo le hago aquí Y acá no se lo hago Aquí tengo un Caballo totalmente diferente Porque su hemisferio No está conectado O sea, lo que él Está viendo por el lado derecho No es lo mismo que ve No ves que eres una presa Ellos tienen los ojos A los lados O sea, él está pendiente A lo que pasa allá No es lo mismo que pasa acá Por eso nosotros nos encargamos De trabajarle los dos lados Y pues que yo Tenga la misma confianza Que yo tengo Lo toco por aquí La misma confianza Lo toco por aquí Y él está pendiente A mí siempre Él me está buscando Porque no está pendiente A ustedes O sea, él sabe Que la que lo tiene Soy yo Y yo le digo Y él ya aprende Es un mandato Y cada vez que yo Le voy a enseñar algo O sea, lo premio Porque no hay mejor premio Para un caballo Que el alivio O sea, ese queda El alivio Sí, mientras menos estrés Tenga el caballo Exacto Es mucho mejor Y pues De verdad que Esto es bien interesante Y esto se puede resumir En mucha paciencia Sí Y mucho amor Para el caballo Para que él pueda De cierta manera Acoplarse a lo que es El humano Y el trato ¿Verdad? Que le da cada persona Sí Siempre ¿Cuánto tiempo Te toma Cada ejemplar? ¿Cuánto tiempo Le dedicas En esta área? Eso es Depende del ejemplar O sea, tú puedes estar 10 minutos con este caballo Y este caballo Aprende rápido O viene el otro Y estás media hora Una hora O sea, eso depende De él Y luego de aquí ¿Qué es lo que procede? Luego de hacer Este tipo de ejercicio Que el caballo Se acostumbra a ti ¿O hay algún otro ejercicio Que tú haces luego de eso? Sí Por lo general Pegan a A leer el round pen O sea, que es El ejercicio Que él sepa Que eso no es un Un castigo Sino que él entienda Que ese es su ejercicio Y tampoco Como que te estoy obligando A hacerlo Siempre es cuando él quiera ¿Nos puede dar un ejemplo Más o menos, verdad? Para que la gente Tenga una idea En su hogar Sí, o sea Yo lo puedo hacer aquí Cortito Entonces le estoy enseñando A girar Para que él vaya Soltando los hombros Para que él sepa Que no tiene que darle miedo Lo mismo Se lo hago para el otro lado Ven papi Y él ya está aprendiendo Y ahora Él me va a seguir Ven papi Mente Mente Siempre cuando él quiera Yo no le ejerzo presión Cuando él se siente en la confianza De acercarse ¿Ves? Está relajado Yo voy a donde él Lo hiciste bien mi amor Vámonos Le doy otra vueltita Me he visto Como normalmente Siempre se ha trabajado Con una persona aquí dentro Que él no está pendiente A otra cosa Ok Sí En esta área Se supone que solamente Estés tú Para que el caballo Se concentre en ti Se enfoque en ti Sí Siempre busca que el caballo Siempre te mire Importante Porque si él te mira Está prestando atención A lo que tú le estás enseñando Si no Es que A suponer Si yo entro Como que ahí Él rápido me va a dar la espalda Va a ser el plan de fuga O sea como que Yo no quiero No quiero ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil Bueno es que Cada animal es diferente Cada animal es diferente Hay algunos Que es más difícil Tocarle la cara Tocarle aquí Muchos no se dejan O sea tienes que ir Poquito a poco Desde acá atrás Son diferentes Hay algunos Que no le gusta Que tú pases Desde el agua Hacia acá O sea no le gusta Él está pendiente a mí Sí Él sabe que yo estoy Aquí atrás Y no le estoy haciendo Nada mal Bien Dani cuéntanos un poquito Sobre si es un mito O realidad Montarse por el lado izquierdo Del caballo O El caballo patea por ambos lados Cuéntanos un poquito Sobre eso Así como tú lo acabas de decir John Es un mito El caballo se debe trabajar Por ambos lados igual Y Para enseñarlo A que tenga La esa confianza En él Y en uno mismo El caballo Por el lado que te pegue El lado derecho O el lado izquierdo Este No racione Que se quede igual De tranquilo En ambos lados Por eso al mismo tiempo Que se le debe trabajar En el lado izquierdo Tienes que dedicarle El lado derecho A trabajar Y ahora cuéntanos un poquito Sobre lo que es el cambio De mano del caballo Cómo se le enseña Al ejemplar A que tenga un cambio De mano correcto A la hora de un propietario Pues adquirirlo Bueno En eso ya en la parte De la doma Pues ahí entra el proceso En el hand pen Aquí se le conoce Como el picadero Pues ahí Tú le das Los primeros ejercicios Trabajándolo suave Que es lo básico Dándole minutos de tiempo En la derecha Minutos para la izquierda Y enseñarlo De mano Al cuadrir del caballo A mover las manos Que tú te pegas A él Con el cuerpo Y lo vas llevando Suave A que él vaya Jotando sus manos Y ahí es que tú Lo enseñas A cambiar de mano Al caballo Por eso hay muchos caballos Que se lesionan Porque no No tienen esta destreza De enseñarlo A cambiar de mano Bien Andrés Realmente Súper contento Por la bienvenida Que nos dieron Acá en el potreo Los Llanos Cuna de campeones Y con la información Que hemos recibido Espero que le sirva De mucha ayuda A todos los fanáticos Que están en sintonía Andrea ¿Cómo te sientes Tú como mujer Ver a otra fémina Trabajando en algo Que les apasiona Tanto como lo es el hipismo? No, sin duda alguna John Es un orgullo Como mujer Y como amante Del hipismo Ver a una mujer Tan joven Como lo es Ingrid Trabajar en Un trabajo como La doma De los potros Que es algo Que es sumamente peligroso Y arriesgado Así que me siento Muy orgullosa De ser mujer De ser mujer En el hipismo Y de que De que se sigan Integrando mujeres A nuestro hipismo En cada faceta De Lo que es el hipismo Que es realmente Una pasión Que llevamos En nuestro corazón Y De verdad Que estoy bien agradecido Andrea Con este recibimiento Con este recibimiento Y yo creo que esto Va a tener una segunda parte Se la merecen Se lo merecen Por completo Así que De nuestra parte Los esperamos En un segmento más De Hipinformando De 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 Gracias.